Moches millonarios en Profeco fueron para campañas de morena. Miles de dueños de gasolineras y de gaseras en todo el país fueron obligados por personal de la Profeco a pagar una cuota de entre 13 mil y 35 mil pesos mensuales por establecimiento para evitar ser clausurados. Aseguran testimonios de personas que atestiguaron esta red de corrupción. En cajones del escritorio del director de Profeco se guardaban fajos de billetes de 500 pesos como muestran estas fotografías tomadas y compartidas por quien fuera el asistente personal del funcionario federal. Un testigo aseguró que parte del dinero fue para pagar a consultores de morena, a encuestadores electorales y a campañas de candidatos morenistas. El director de la Profeco era Ricardo Sheffield Padilla, quien desde el inicio del sexenio solía presentarse cada lunes en la conferencia mañanera del presidente López Obrador para evidenciar a las gasolineras. Esta red de corrupción inició en junio de 2019, a medio año de haber iniciado el actual gobierno federal. Conoce la investigación completa en Contralacorrupción.mx.